Buenas tardes a todos y todas los participantes. Le doy la más cordial bienvenida al seminario que tiene por tema el desarrollo de la empatía en el contexto educacional. Estamos muy contentos de la gran participación el día de hoy y es por eso que queremos en primer lugar agradecer su gran motivación y confianza hacia nosotros por poder ser parte de su camino de aprendizaje en salud mental. A continuación les presentaré la agenda de la instancia del día de hoy. Actualmente estamos en el bloque de bienvenida. Posteriormente viene la presentación de la temática y una vez concluida se dará la posibilidad para algunas preguntas. Sin embargo, queremos recordar que solo se podrá tomar algunas preguntas debido a la gran cantidad de personas. Una vez terminado este bloque de preguntas vamos a realizar un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para el curso Violencia Escolar un abordaje desde la educación emocional que tendrá sus sesiones en vivo los días 13 y 14 de abril. Los requisitos para poder optar a esta beca son primero ser profesionales de la salud mental o educación en general o estudiante de últimos años de formación y segundo es que el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado en toda la sesión por lo que los y las invito a participar hasta el final. Durante el sorteo necesitamos que todas las personas estén atentas y con sus nombres reales en Zoom para poder encontrarlos durante el sorteo. Posterior al sorteo de la beca compartiremos el link para la generación del certificado. Este link será compartido por el chat y a través de un código QR. Una vez ingresen a ese link para el resultado tendrán que rellenar sus datos personales y se les enviará automáticamente a su correo. A modo de información general se mantendrán los micrófonos silenciados durante toda la instancia y se reactivarán solo en el bloque de preguntas para las personas que levanten su mano. La manito se puede levantar apretando el ícono de reacciones y luego el botón levantar la mano. El chat será moderado durante la sesión y podrá ser utilizado por las y los participantes sin embargo en algunos momentos se cerrará para un proceso más fluido y ordenado. Les recordamos a todos y todas que tenemos un canal de ayuda disponible de lunes a sábado para cualquier duda o consulta que tengan a través de sac.adipa.cl o sac.adipa.mx. Finalmente los queremos dejar a todos y todas invitados a que puedan apoyarnos compartiendo estos seminarios 100% gratuitos a todos y todos sus colegas y conocidos. Muchísimas gracias nuevamente. Desde Adipa les deseamos una jornada muy enriquecedora. A continuación Natalia para dar paso a este seminario quisiera presentar por supuesto a la docente que nos acompaña el día de hoy. La expositora que impartirá la presente sesión es Natalia Tapia, profesora de educación diferencial, magíster en educación, mención, dificultades del aprendizaje de la Pontificia Universidad Católica, también certificada internacional en disciplina positiva en la familia, y también diplomatura en educación emocional, planificación y aprendizaje. También cuenta con un diplomado en educación emocional y coaching para el desarrollo integral. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Natalia para que inicie la exposición del día de hoy. Gracias Catalina. Buenas noches. Estoy muy emocionada por la cantidad de personas que están conectadas. Además hay gente de Chile y también de México. Así que bienvenidas, bienvenidos. De verdad se sigue sumando gente. Solo decir que estoy muy, muy, muy emocionada por tanta gente que está, que se interese en la temática. Espero que esta exposición sea de aporte también para ustedes, porque me imagino que aquí hay gente de múltiples áreas, de múltiples profesiones, de múltiples también, digamos, contextos. Así que la idea es que, ojalá que también pueda, insisto, ser en ese sentido un aporte para ustedes. Quiero checar que habían algunas personas que ponían algo como el tema del audio. Si me escuchan bien. Si alguien me puede hacer un dedito para arriba. ¿Algunas personas no escuchan? ¿Alguien me escucha? Porque, sí, más o menos. Se escucha todo, me dicen. Sí, la mayoría me escucha. El que no escuche, puede ser por... Sí, la mayoría escucha bien. Dicen. No sé. Sí. Ya, sí se escucha. Yo creo que la gente que tiene problemas de audio, debe ser quizás el internet. Porque en verdad la mayoría me dice que se escucha. La gente que a lo mejor no escucha, si conecta y vuelve a conectar el audio, no les recomiendo que salgan, porque si se vuelven a conectar, probablemente se van a quedar afuera de poder ingresar quizás al tema. Déjenme, dos segundos. ¿Catalina? ¿Estás por ahí? Sí, Natalia, dime. Tú me escuchas bien, porque hay gente que escucha perfecto. Ya, entonces debe ser tema, entonces, de la señal. Porque hay gente que la mayoría escucha bien. Y otros que tienen problemas para el audio. Sí, la mayoría escucha... Ya. Lo otro que pueden hacer es que apaguen la cámara, que pronto eso hace que también se escuche... Que eso pueda hacer que se escuche mejor. ¿Sí? Déjenme un segundo. Ya, ahí estoy en el audio. Ya. ¿Algo mejor o no? Ahí traté como arreglar el audio. ¿Sí? ¿Qué dicen, Catalina? Dicen que yo me escucho cortado y que tú te escuchas bien. Pero tú me escuchas bien a mí. Sí, yo te escucho bien. La mayoría, de hecho, me escucha bien. Ya. Entonces, le damos, partimos. Así que hay mucha gente conectada, así que... Creo que también eso influye un poco en el audio. De todas maneras, voy a tratar de hablar lo más modulado posible para que ese efecto que se pueda generar no empañe un poco la presentación. Bueno, como comentaba Catalina, hoy día este seminario, la temática que tiene es centrarnos en el foco que tiene la empatía como un causal ya de desarrollo de habilidades sociales que obviamente van a hacer el proceso de disminución de ciertos elementos de conductas, por ejemplo, desadaptativas en el contexto escolar. Entonces, la empatía como tal, como competencia y o habilidad, es un aspecto que pocas veces se desarrolla como eje articulador, ¿no? Como eje principal. Por lo general se ve, como yo les mencionaba, entonces como un proceso de como una capacidad o una competencia. No obstante, la empatía tiene un desarrollo que es transversal y que ayuda no solo a mejorar, por ejemplo, las relaciones interpersonales, sino que además mejora también el aprendizaje. Y eso es un poco de los elementos que queremos hoy día, no sé, a través de Adipa, poder mostrarnos y compartir con ustedes, ¿ya? El objetivo de este seminario va a ser que ustedes puedan primero, ojalá, conocer, no en líneas generales, cómo el desarrollo de la empatía va a mejorar, como yo les comentaba entonces, las relaciones interpersonales. Y también poder identificar algunas estrategias que van a poder potenciar, ¿cierto? La empatía como un poco también preventivo, ¿ya? Preventivo en el sentido de mejorar, al incrementar la mejora en las relaciones interpersonales disminuimos entonces, o minimizamos, ¿no? Al máximo, ciertas conductas desadaptativas o conductas inadecuadas en el contexto escolar que puedan producir entonces, ¿no? Ciertas complejidades al momento de relacionar, ¿ya? Antes de esto, lo primero que nosotros tenemos que hacer, ¿no? En pos de mirar en una contraposición, ¿no? Cuando se presentan ciertas conductas que carecen de un desarrollo empático, en contraposición pueden estar estas conductas entonces que tienen un orden más de un carácter violento, de agresiones, de conductas que tienen un orden desadaptativo en el contexto escolar, ¿sí? ¿Y por qué es importante siempre hacer contexto? Porque las investigaciones a nosotros nos demuestran números, y los números a su vez lo que hacen, ¿no? Es que en este sentido puedan tener un soporte, ¿no? Una realidad y un número a nosotros también nos hace poder dimensionar más bien la realidad. Ari Pérez, levantaste la mano, no sé si... ¿Te escucho? Ya, parece que no. Es uno para comentar que no se escucha bien, se escucha entrecortado. Sí, no sé qué será. Yo creo que debe ser la conexión de ustedes probablemente. Sí, porque la mayoría, de hecho, te escucha bien, Natalia. Dicen que traten de apagar quizás sus cámaras para poder mejorar la conexión. Ya, veamos a ver si con eso de apagar las cámaras puede resultar. Entonces, en este contexto, ¿no? Que tiene que ver con el proceso, digamos, de... En este proceso que tiene que ver con el contexto escolar, hay algunas investigaciones que yo les quiero presentar, de las múltiples que existen, que determinan, por ejemplo, la caracterización de ciertas conductas violentas que se presentan en este caso en y las estudiantes, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se determina, no? Hay una investigación que se desarrolló en la Universidad de Conflutense de Madrid en el año 2000, ¿ya? Si bien es una investigación que ya tiene muchos años, pero es importante ver cómo, a pesar del tiempo, hay situaciones que siguen, ¿no? Sosteniéndose y manteniéndose en nuestros contextos escolares, ¿ya? En este momento, la universidad, cuando hace la investigación, trabaja con cerca de 1.500 estudiantes de distintos establecimientos vocacionales, ¿ya? En edad entre los 11 y los 18 años. Entonces, lo que hacen es medir, ya, básicamente, cuáles son los aspectos cognitivos que subyacen de las conductas de orden agresivo, ¿ya? Y se generan ciertas hipótesis en torno a poder comprender, ¿no? Cuáles serían, entonces, estas características que se pudiesen establecer, ¿no? En el orden cognitivo de estos estudiantes que presentan conductas, entonces, violentas. Y las conclusiones, básicamente, se dan específicamente en que muchos de los estudiantes, ¿no? Que presentaban estas conductas, a su vez, se presentaba una deficiencia en el procesamiento de la información social, ya, en situaciones hipotéricas. Es decir, en situaciones donde no había certeza, en donde las situaciones que se estaban produciendo, ¿no? tenían un orden interpretativo, que daban, entonces, ¿no? A la... Chicos, les pido que traten de no rayar la pantalla, porque, digamos, uno que me distrae un poco, y lo otro es que no permite que se visualice bien la presentación. Sí, vamos a generar, de todas maneras, el borrado. Súper, muchas gracias. Entonces, uno de los aspectos importantes, ¿no? Que se decía, entonces, que había esta deficiencia, cierto, procesamiento de esta información social. Además, tenían la tendencia de percibir en mayor intensidad aquellas conductas hostiles en otras personas, ¿ya? Pero que, en realidad, estas conductas no eran tal. Es decir, ellos hacían una interpretación de las conductas como una conducta amenazante, ¿no? Cuando, en verdad, era una conducta que carecía de esa carga emocional. Y también se establecían, entonces, ciertos problemas para anticipar las consecuencias de las estrategias que se utilizaban en la resolución de conflictos. Entonces, desde esa perspectiva, ¿no? Se miraba que existían elementos comunes en los estudiantes que presentaban ciertas conductas complejas, ¿no? O con carga agresiva frente a otros compañeros o adultos del contexto escolar. Esta investigación se toca, de alguna manera, en el 2014, en una investigación que se hace en Colombia, ¿ya? En donde se hace un estudio sobre el desarrollo emocional. Y aquí se destacan ciertos elementos importantes, ¿ya? Que determinaban, por ejemplo, que los estudiantes que presentaban conductas agresivas tenían una comprensión de los sentimientos y una regulación, por tanto, emocional en escalas inferiores a lo que se esperaba, ¿ya? O sea, aquí se aplicaron instrumentos evaluativos, ¿ya? Para poder medir, entonces, el bagaje y el mundo emocional de los estudiantes. Y todos estos estudiantes, la mayoría, digamos, presentaban un desarrollo inferior a lo que se esperaba, ¿ya? Entonces, aquí se denota la importancia, ¿no? En cómo el desarrollo emocional, si este se ve afectado o alterado de alguna manera, va a influir y va a determinar, entonces, las conductas que se van a realizar en la interacción socioemocional con padres o en adultos. Y aquí surge también, entonces, la relevancia y el rol que cumple el desarrollo de la empatía como un factor clave para, digamos, determinar que las acciones que nosotros posteriormente realicemos, y no solo aquellas que realicemos, sino que el nivel de comprensión de las acciones de los otros, cuando nosotros interactuamos socialmente con los demás, digamos, se vean afectadas de manera positiva. La empatía es uno de los elementos claves y sin duda, por tanto, es absolutamente necesaria su óptimo desarrollo, ¿sí? La empatía es una conducta que va a partir, ¿no?, de un componente humano. Y hay distintas variables de donde nosotros podemos mirar la empatía, ¿no? Hay distintos lentes que nosotros nos podemos poner y observar el desarrollo de la empatía, ¿ya? En el contexto escolar, los estudiantes, cuando se desarrollan, cuando se despliegan a nivel socioemocional, ponen en juego una serie de herramientas de competencia y habilidades, ¿ya?, que muchas de ellas no son innatas, ¿no?, sino que son habilidades y competencias que se tienen que aprender, y la empatía es una de ellas. La empatía se aprende, ¿sí? Uno no nace empático, uno desarrolla la empatía, y desarrolla la empatía en la manera, en la forma en que uno también se vincula, ¿no?, y se relaciona con otros. La empatía no se puede desarrollar si yo no tengo, ¿no?, un correlato relacional con otras personas. En el contexto, entonces, de la escuela, no es solo importante que los estudiantes tengan aprendizaje, ¿no?, académicos, ¿no?, sino que también socioemocionales. Y desde esa perspectiva, lo que se pide, ¿no?, desde esta mirada socioemocional, es que los estudiantes sean, por ejemplo, capaces de reconocer necesidades físicas y emocionales en los otros, ¿sí? Porque esto les va a permitir, entonces, poder mantener, por ejemplo, un clima escolar que permita y favorezca la cooperación, la comprensión y el compañerismo, ¿no?, el sentir, el formar un clima de aula apto para el aprendizaje es relevante, entonces, el desarrollo de ciertas competencias, ¿ya? Y la empatía como capacidad, ¿no?, nosotros la utilizamos para poder comprender no solo el accionar de los otros, sino que también el bagaje emocional de las otras personas. Nosotros comprendemos, a través de la empatía, la vida emocional de las personas que están a mi alrededor. Y también con eso, vamos comprendiendo la complejidad que esto conlleva, ¿sí? Porque cada persona tiene su propio bagaje emocional, despliega sus competencias y herramientas emocionales también con distinción. Cada uno de nosotros tiene un sello. Si bien las emociones son transversales, la forma en que las vivimos, las procesamos, las regulamos, tiene que ver también con el sello personal. Entonces, es, sin duda, un universo desafiante y complejo. Entonces, la empatía, ¿no?, entre otras cosas, está no solo referida a la contención, ¿no?, de la acción y de la emoción del otro, sino que también a ciertas prácticas, como por ejemplo, la escucha activa, ¿no?, el apoyo y la contención emocional de un otro, son elementos claves, ¿no?, que están a la base de este desarrollo de la empatía. Si no tuviésemos, por tanto, un desarrollo acabado de esta capacidad, de esta competencia, estas cosas que yo les acabo de mencionar, nuestra capacidad de comprender, esta escucha activa, o esta contención o apoyo emocional, se verían también afectadas, ¿sí? El elemento clave de la empatía, y muchas veces la empatía, se queda solo en la definición en que yo sea capaz de ponerme, como dice ahí, ¿no?, entre comillas, en el lugar del otro, ponerme, entre comillas, en los zapatos del otro. Pero eso no es la empatía, ¿no?, porque yo jamás puedo ponerme en el lugar del otro, en los zapatos del otro, porque no estoy viviendo la situación que el otro vive. No obstante, lo que yo puedo hacer es aproximarme a comprender lo que el otro siente, ¿no?, como el otro vive una situación en específico, gracias a la empatía, ¿ya? El ponerme los zapatos del otro es muy, es una visión muy restringida y un tanto equívoca de cómo nosotros podemos comprender la empatía como esta capacidad, ¿ya? Lo que se busca a través del desarrollo de la empatía es que una vez que nosotros la trabajamos, la intencionamos, ¿no?, la potenciamos, nosotros vamos a permitir que nuestros estudiantes puedan, por ejemplo, diferenciar los estados afectivos, ¿ya?, de las otras personas. Y además, a mí la empatía me permite tomar perspectiva, y esto es súper importante, ¿no?, para, y es uno de los aspectos que minimiza casi al máximo las conductas desadaptativas, ¿no?, o conductas, por ejemplo, de violencia o agresividad. Porque cuando yo logro ser empático, ¿no?, y logro tener, este, diferenciar lo que le está pasando afectivamente al otro, ¿no?, puedo, ¿no?, observar mucho más profundo que aquella conducta visible. La conducta visible es el acto, ¿no?, el acto en acción específico. Cuando yo tengo la empatía, sé que lo que yo observo es solo la punta del iceberg, ¿no?, es la conducta visible, y que bajo de esa conducta hay una necesidad y una emoción que la promueve. Entonces, me permite no reaccionar frente a la acción, no involucrarme emocionalmente frente a una acción, por ejemplo, de violencia, sino que tomar perspectiva, ¿no?, y más que reaccionar, me permite hacer un abordaje de esa situación de manera mucho más práctica, objetiva y viable, ¿sí? Y este es uno de los elementos, por ejemplo, que quienes trabajamos en educación o quienes estamos frente a una situación, por ejemplo, de violencia, nos ayuda mucho, ¿no?, para no ser parte del problema, sino que ser parte de la solución, tomar perspectiva ayuda muchísimo. Y la empatía logra aquello. Entonces, con la empatía no solo, insisto, nos ponemos en el lugar del otro, sino que además también desarrollamos competencias, ¿no?, y habilidades mucho más allá que nos permiten entonces hacer un abordaje mucho más integral de las situaciones, por ejemplo, de violencia escolar. Entendemos entonces la empatía, pero hay características, ¿no? Yo les comentaba y comenzaba diciendo que tenemos distintos lentes por los cuales nosotros podemos situarnos y observar el proceso de la empatía, ¿ya? Y una de estas características es que la empatía nos permite desarrollar habilidades como la escucha activa. me permite escuchar mejor, efectivamente escuchar mejor, ¿ya? Me permite también poder comprender y formular mejores preguntas. Cuando yo tengo una escucha activa, ¿sí? Yo estoy abriendo la posibilidad de diálogo, ¿no? Cuando el otro observa que yo efectivamente asiento que estoy física, ¿no? Y emocionalmente disponible a esa escucha, la información yo también la voy a obtener de mejor manera y por ende también me va a permitir por ejemplo realizar preguntas más efectivas. Me explico, si yo estoy frente a una situación de violencia en la sala de clase, antes que reaccionar y decir ¿pero qué hiciste? ¿Qué le pegaste? ¿Por qué lo molestaste? ¿Por qué le quitaste la pelota? ¿Por qué nuevamente sacas el celular? Antes de hacer el por qué, que el por qué es muy enjuiciador, ¿no? Es como muy determinante de la acusación. Lo que se busca entonces es que se hagan preguntas que permitan el diálogo. Entonces cuando yo estoy más activo en la escucha evito el juicio, ¿no? Evito el usar el por qué sino que me abro a preguntas como cuéntame qué es lo que sucedió, qué crees tú qué fue lo que pasó, cómo te sentiste tú al respecto, ¿no? qué sentiste que hizo que tu acción fuera tal o cual, ¿no? No hago juicio, no hago un proceso de, digamos, de acusar a algún otro, ¿no? Sino que propicio esta comunicación abierta que es una de las maneras más efectivas de poder tener, por ejemplo, una resolución de conflicto lo más respetuosa y lo más, digamos, efectiva posible. otra característica es que una de las que yo les mencionaba, ¿no? Que no solo reconocemos las necesidades que tienen que ver con aspectos físicos sino que también emocionales de los compañeros de los otros. Entonces, en la medida que yo voy sumando desarrollo empático, mejor no voy comprendiendo al otro, ¿ya? En el caso, por ejemplo, específico de quienes trabajan en educación, la empatía como elemento a desarrollar trae un beneficio directo a quienes, digamos, estamos frente a un proceso formativo, ¿ya? Porque nos permite a nosotros mejorar nuestras relaciones interpersonales con nuestros alumnos, ¿no? Por ende, la empatía no es solo una capacidad a desarrollar en los estudiantes, sino que también en uno como docente formador, ¿sí? Entonces, el profesor, mientras más empático, mejor relaciones interpersonales tiene, ¿no? Con sus estudiantes. Siguiendo en esta lógica, ¿no? Muchas investigaciones al respecto determinan que las personas con menor capacidad de empatía van a ser parte con mayor frecuencia en situaciones que conlleven conductas violentas en el ámbito escolar, ¿no? Ya sea de bullying, de acoso, de violencia escolar, ya que las personas que tienen mayor empatía. Esos estudios, la correlación es altísima, ¿sí? A menor empatía, mayor probabilidad entonces de participar o de generar conductas de violencia escolar. existe entonces una relación negativa entre la falta de empatía, ¿no? Y lo que tiene que ver con el apoyo escolar o la violencia escolar, ¿ya? Además, ¿no? Otros estudios también señalan y enfatizan procesos en relación a la empatía o el desarrollo de la empatía, ¿no? Es que esta nosotros la podemos concebir a través de tres ejes, ¿no? O tener tres focos de cómo miramos y comprendemos la empatía, ¿ya? La primera es que nosotros podemos entender entonces a la empatía y podemos conceptualizarla ya como una actividad que es básicamente afectiva, la cual, como ahí ustedes pueden observar, consistiría en expresar o la capacidad de expresar sentimientos, emociones congruentes con el estado afectivo del otro. Es decir, si yo veo que hay un otro que me viene a contar una, digamos, una noticia que lo tiene muy feliz, ¿no? Y yo lo estoy escuchando y me voy a poner súper, súper contenta, voy a estar en sintonía emocional con esa persona, desde ahí nosotros podríamos medir y decir, hay un grado de empatía en esta otra persona que logró, ¿no? Sintonizar emocionalmente con el otro. Lo mismo, ¿no? Cuando hay una persona que está triste, que también, ¿no? Probablemente no voy a ir a hablarle con mucha alegría, sino que sintonizo con, en este caso, el estado emocional de la otra persona y podríamos medir desde ese eje que la persona tiene un grado de empatía, ¿ya? Pero también, segundo enfoque, se inclina a concebir la empatía como una actividad que es básicamente cognitiva, ¿ya? A través de las cuales las personas logran percibir y entender el mundo desde el punto de vista de otras personas, ¿sí? Esto tiene una base que la vamos a revisar después, porque podría ser, digamos, una base netamente cognitiva. Entonces, me permite comprender, ¿no? Comprender el accionar del otro, comprender las intenciones que hay detrás de esas acciones, ¿no? Elementos que son fundamentales para poder también relacionarnos de forma exitosa con los otros. Y un tercer enfoque, ya, es este enfoque que, obviamente, el que uno propone que es este enfoque integrador de estas dos perspectivas, ¿no? Entendemos entonces que la empatía va a poseer un elemento que tiene un orden afectivo, pero también un componente cognitivo, ¿ya? ¿Y por qué tiene un componente cognitivo? Porque, básicamente, la empatía se desarrolla, ¿no? Anatómicamente en nuestro cerebro, ¿ya? Porque hay unas neuronas que se llaman neuronas de espejo que se desarrollan desde muy temprana edad, es más, todo lo que en este caso el bebé va aprendiendo, ¿no? Lo aprende también a través del modelaje y las neuronas de espejo se van activando, digamos, desde temprana edad. Y estas neuronas, ¿no? Lo que hacen, básicamente, es que funcionan porque van reaccionando a las emociones y a las acciones ya específicas que puede realizar la otra persona. Inconscientemente, estas neuronas reaccionan ya a ciertos comportamientos y emociones de los otros y esto le permite, en este caso, por ejemplo, al niño o a la niña comprender con mayor facilidad las intenciones de los otros y como decíamos anteriormente, le permite comprender el mundo emocional de los otros, comprender cómo se da el contexto relacional. Pero no se queda solo ahí. Las neuronas de espejo cumplen un rol fundamental en el desarrollo de la empatía, ¿sí? Porque incluso influyen en la toma de decisiones, ya que van a estar ligadas a la interpretación de la realidad. En la medida que yo más desarrollo, ¿no? La empatía, mejor interpretación de la realidad tengo, ¿no? Llego a tener interpretación lo más objetiva posible, considerando que mi objetividad varía de la objetividad del otro porque tenemos, ¿no? Interpretamos también la realidad a partir de nuestro propio bagaje personal. Y en eso hay distinción. No obstante, lo más relevante del desarrollo de la empatía que entonces ayuda a que yo interprete el contexto que me rodea, las personas que me rodean. Entonces, sin la ventaja de estas neuronas de espejo, la vida y las relaciones de las personas se tornarían extremadamente complejas, ¿sí? Porque generarían una ausencia de empatía entre las personas, porque habría una falta de comprensión frente al otro, ¿no? Estaríamos muy centrados en nosotros mismos, nada centrado en el otro, por ende, no lograríamos no comunicarnos, ¿no? Habría un avance en lo socioemocional específico, dinámico, si nosotros no tenemos el beneficio entonces del desarrollo de la empatía. La invitación está entonces a mirar esta composición afectiva, pero también esta composición cognitiva, y desde ese aspecto, nosotros en el contexto escolar abordar el desarrollo de esta capacidad, competencia y o habilidad. ¿Con qué nos encontramos nosotros en la sala de clase? ¿Con qué se encuentran ustedes también en el orden social, si no solo trabajan en educación? Nos encontramos constantemente con expresiones que tienen que ver con nuestro mundo emocional. Nosotros nos movemos mucho más desde la emoción que desde la cognición, ¿no? Ahí pueden haber, ustedes pueden tener, pueden diferir de mí, pero hay muchas investigaciones y muchos elementos entrando la neurociencia al contexto escolar, hay muchas investigaciones que ya determinan que nosotros básicamente somos más seres emocionales que cognitivos, ¿ya? Nos movemos a partir de eso, porque las emociones son una energía vital, las emociones nos definen, nos definen nuestras acciones, definen básicamente lo que queremos en la vida, lo que somos, o sea, es mucho más allá, es más profundo de lo que nosotros a veces entendemos, ¿no? El proceso a nivel emocional. Si ustedes observan las imágenes, son imágenes que les transmiten a ustedes, si yo les preguntara una serie de emociones, ¿no? Cansancio, aburrimiento, apatía, ¿no? Falta de motivación, y son elementos que nosotros encontramos en nuestra sala de clase, y posterior a la pandemia encontramos con mucho más fuerza, ¿no? Porque se afectó por la pandemia, no solo nuestro desarrollo a nivel de aprendizaje en lo cognitivo, ¿no? Porque hubo, sobre todo los niños más pequeños, ciertas competencias cognitivas que no pudimos desarrollar de todo, sino que básicamente nuestro mundo emocional se vio significativamente afectado. Y hoy día vemos, en el retorno al grado de normalidad, vemos entonces estas expresiones socioemocionales en nuestra sala de clase. Ustedes ven la imagen que está aquí abajo, no solo son los estudiantes, ¿no? Los que presentan este bagaje emocional, sino que en este caso el docente que está en esa imagen, ¿no? Está sintonizado emocionalmente con sus estudiantes. Está desganado, cansado, desmotivado, ¿sí? Entonces, es importante, ¿no? Que nosotros nos centremos en esto porque hay un efecto potente en cómo nosotros podemos influir en las acciones de nuestro estudiante a partir de nuestra propia sintonía emocional, a partir de nuestro mayor o menor grado de empatía. Un docente que está afectado, por ejemplo, por el impacto del estrés, ¿no? En su quehacer pedagógico, establecería un efecto significativo en el clima de aula. Y en los procesos que se dan en el clima de aula, ¿ya? Como en las interrelaciones que pueda tener él con los estudiantes, ¿no? Hay muchas investigaciones al respecto que ya muestran cómo puede influir entonces la sintonía emocional y el nivel de grado empático que pueda tener el docente cuando se enfrenta, por ejemplo, a la entrega de un contenido, ¿sí? Juan Casasuz, chileno, que es un doctor en sociología, en el año 2007, hace una investigación en torno a la relación, el impacto de la relación entre los docentes y los estudiantes. Aquí en Chile es una de las personas que casi inicia el estudio de la educación emocional en nuestro país. Y él hace esta investigación y los resultados indican, por ejemplo, que la desatención a las necesidades afectivas y emocionales de los estudiantes como por ejemplo no ser escuchados, no ser reconocidos o aceptados, ¿no? La falta de comprensión hacia sus preguntas o inquietudes y necesidades se convierte en una posible causa de violencia o de comportamientos agresivos que impactan, ¿no? en el proceso de aprendizaje como en el proceso también emocional y personal de los estudiantes. Entonces, esto es una esfera mucho más amplia que el desarrollo específico de los estudiantes sino que también aquí hay una esfera que toca no solo al docente sino que al adulto formador que esté en el, digamos, que tenga un rol formativo dentro del contexto escolar. Y aquí nos vamos a esta otra área, ¿no? Cuando hablamos del desarrollo de la empatía en el contexto escolar también nos toca desarrollarla en nosotros, los docentes o quienes estamos, como yo les digo, a cargo de un proceso de empatía, ¿ya? Empatía en el docente es tremendamente relevante, ¿ya? Es fundamental para generar entonces un proceso de aproximación, de encuentro, de aceptación con el otro, ¿ya? La medida en que el profesor tiene un mayor grado de empatía logra conectar mejor con el estudiante y cuál es el clima idóneo para aprender, ¿no? Es a través de la conexión porque no hay aprendizaje si no hay emoción, ¿sí? Entonces, para generar una emoción placentera que active, ¿no? Que nos ponga en modo creativo, que disponga cognitiva, biológica, fisiológicamente nuestra disposición al aprendizaje, la conexión es relevante, es central, es crucial, ¿no? Y la empatía genera la conexión, a mayor empatía, más conexión socio-afectiva con mis estudiantes, ¿ya? Además, es relevante porque permite, ¿no? El desarrollo personal de los estudiantes, ¿ya? Aumenta el trabajo en equipo, previene las conductas de violencia escolar o bullying e incluso, e incluso mejora el desempeño laboral del profesor. O sea, a mayor empatía, ¿no? Mejor resultados a nivel, no solo socio-emocionales, sino que también afectivos en el docente, ¿ya? Ahora, mirando la, mirando la empatía desde un enfoque educativo, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros abordar la empatía, ¿no? Como un eje de trabajo. Es lo que yo le quiero mostrar, perdón, un poquitito ahora, que son ciertas lineamientos que ustedes puedan tener como para iniciar este trabajo, que yo sé que ustedes lo hacen, pero hoy día intencionando de manera mucho más consciente lo necesario que es entonces poder, en este sentido, trabajar el proceso de la empatía. ¿Flore? Ahí, Flor, por favor, reactivar tu audio, si tienes alguna consulta, porque por sí solos no van a poder hacerlo, entonces para que estén atentos, ahí el mensajito que les va a aparecer en su pantalla, Flor, te lo estoy enviando, que lo puedes activar. Parece que está complejo. Seguimos mientras, pueden activar, ¿te parece? Como para que no perdamos ahí la... Sí, como guste Natalia. Y ahí vemos, pues, yo voy a dejar cinco minutitos para que podamos tener preguntas y eso también, ¿ya? Entonces, desde el aspecto educativo, ¿cómo nosotros podemos abordar el proceso del desarrollo de la empatía? Que insistimos, no solo mejora las relaciones sociales, sino que además aumenta la inclusión, ¿no? Para poder generar contextos inclusivos, la empatía tiene que estar sí o sí, ¿no? En un contexto escolar en donde esto no esté desarrollado, muy difícilmente vamos a estar abiertos a la diversidad, ¿no? Vamos a estar abiertos a lo nuevo, a lo distinto, a lo diferente. Entonces, desde esa perspectiva, la empatía también, ¿no? Contribuye a mejorar una cultura social que tenga más tendencia a, por ejemplo, la inclusión, ¿ya? ¿Qué es lo que produce a nivel educativo cuando nosotros promovemos la empatía? ¿Qué cambia en la escuela, ¿no? Mejora el ambiente, el rendimiento, aumenta, como yo decía, la conexión entre los profesores y el estudiante, mejora la capacidad de trabajo en equipo, porque tengo una mayor comprensión del otro, y entiendo también que trabajando con un otro obtengo mejores resultados que trabajando de forma individual, por ejemplo, ¿no? Crea, entonces, estos entornos inclusivos y además reduce, ¿ya? la violencia o el bullying dentro de los contextos escolares, ¿ya? Y aquí les muestro una progresión del desarrollo de la empatía en el sistema educativo, que es una propuesta que se realiza, ahí ustedes la van a tener, no, es una propuesta que se hace, si no me equivoco, esta es una de las propuestas que se hace en México y en parte Latino, Latinoamérica, en torno a, hay muchos países que han centrado el desarrollo de la empatía en su proceso escolar, lo tienen ustedes para que lo puedan revisar con mayor detenimiento, ¿ya? Pero aquí el foco es poder hacer un desarrollo, primero, ¿no? Lo primero es que yo desarrollo la empatía de manera personal, es decir, que cada estudiante vaya a su ritmo, ¿no? ¿Y cómo yo desarrollo la empatía? A través del conocimiento emocional, del conocimiento de mis emociones, del conocimiento, por ejemplo, de cómo yo percibo, de cómo es el correlato físico de las emociones cuando yo las vivo, que sepa identificarlas, nombrarlas, que conozca una gama mucho más variada de emociones, mi bagaje de vocabulario emocional sea más amplio, por ahí se comienza el trabajo, ¿no? Y cuando yo trabajo desde la conexión emocional, desde el conocimiento emocional personal, yo puedo entonces sintonizar con el bagaje emocional de los otros. En la medida en que yo menos conozco mi bagaje emocional y menos me conecto con mi bagaje emocional, más dificultad voy a tener entonces la interpretación y la identificación del bagaje emocional de los demás. ¿ya? Entonces, básicamente, ¿cómo trabajar la empatía en el aula fomentando sin duda la educación emocional? Porque hay hitos del desarrollo emocional que determinan también ciertas capacidades y competencias en nuestros estudiantes, ¿ya? Nosotros no podemos pedir, por ejemplo, a un niño pequeño o un infante que pueda tener un nivel de análisis frente a una situación, por ejemplo, a una conducta inadecuada que todavía él no tiene las competencias para hacerlo, ¿no? E incluso anatómicamente hay áreas cerebrales que todavía no están desarrolladas que le permitan, por ejemplo, hacer un análisis más profundo de que si yo fui y le quité la pelota a Juanito, Juanito se puso a llorar. Entonces, uno dice que poco empáticos, ¿no? A veces, o que conductas poco empáticas pueden tener los niños. No es falta de empatía, ¿no? Es porque ellos están todavía en un proceso de desarrollo. Entonces, es importante conocer ciertos ojitos del desarrollo emocional porque también vamos a poder nosotros como adultos comprender, saber qué esperar, qué solicitar y cómo formar también a nuestros estudiantes, ¿sí? Durante los dos primeros años de vida aparecen las primeras emociones y aquí empiezan, ¿no? Estas neuronas de espejo a observar, a observar la acción, ¿no? Y a comprender que en esa acción detrás hay una necesidad y una emoción. Es súper importante esto porque los niños en general, y no son los niños, yo diría que los estudiantes en general se quedan más bien con aquello que observan que con aquello que escuchan. Y eso es súper importante, ¿no? Yo le puedo decir a mis estudiantes que efectivamente el respeto es importante pero actuar y mis acciones hablan de otra cosa, ¿no? De decirles, por ejemplo, que es importante siempre cruzar con luz cuando está la luz verde pero cuando yo voy apurada llego y cruzo con luz roja y ellos me ven, ¿no? Y los niños se van a quedar básicamente con lo que yo hago, ¿ya? Más que con aquello que yo digo. Las acciones son determinantes y eso es súper importante también tenerlo aquí presente, ¿ya? En la preadolescencia entre los 10 y los 13 años empiezan recién a tener, por ejemplo, una precisión más progresiva en valorar, por ejemplo, el control de circunstancias estresantes, o sea, empiezan a manejar mejor el estrés o estas situaciones displacenteras en esa edad, ¿no? Ahí ya tienen un bagaje de competencia y desarrollo emocional que les permite, ¿no? Poder abordar estas situaciones de mejor forma, ¿ya? Y después también ya en la adolescencia plena podemos ir diciendo que se van distinguiendo por ejemplo entre expresiones emocionales que son auténticas de aquellas que son más bien fingidas, ¿no? Imitadas. Eso es súper importante también para poder nosotros tener claridad, ¿no? En la parte más bien relacional. Y en la adolescencia a partir de los 13 años hay hitos importantes porque aquí hay tomas de conciencia, ¿no? Hay un, ya un nivel de análisis de profundidad mayor, ¿no? Hay toma de conciencia de que la comunicación mutua de las emociones afecta la calidad de la relación. En la medida que yo voy expresando lo que siento, demostrando lo que siento y la otra persona hace lo mismo, ¿no? Va mejorando también las relaciones interpersonales, ¿ya? Y también hay una toma de conciencia de nuestros propios ciclos emocionales, de lo que a mí me pasa, de cómo vivo, ¿no? ¿no? Las emociones placenteras, las displacenteras, ¿cómo puedo yo afrontarlas, cómo puedo canalizarlas, ¿no? Aquí ya hay competencias para una regulación emocional completa, ¿sí? Entonces, desde ahí, focalizar el trabajo, ¿no? En lo que tiene que ver el proceso educativo es central. Solo cierro, ¿no? Y se pasó volando el rato en que es importante, ¿no? Intencionar el desarrollo de la empatía. De una primera instancia que yo tengo que ver previa a este desarrollo en otro, es ver cómo vivo la empatía, cómo la comprendo, ¿no? Cómo la expreso día a día, en qué acciones, ¿no? Que es importante tener ojo aquí, ¿no? Que la empatía, cuando a mí me permite entenderla, ¿no? Como esta capacidad de comprender las acciones del otro y las emociones, pero tomar perspectiva es vital porque cuando yo tomo perspectiva, ¿no? Lo que yo hago es que empatizo contigo, pero no tomo tu situación emocional, esto en mi mochila y la cargo sobre mi sombra, ¿no? Sino que entiendo que ese es un proceso y soy empático y empática con aquello, ¿no? pero insisto, no me cargo estas situaciones que a veces no son complejas, difíciles, en mi mochila y eso es importante que nosotros los adultos, sobre todo quienes trabajamos en educación, estamos en estas situaciones complejas muchas veces, ¿no? Y varias veces al día no nos vayamos a la casa con una carga emocional importante, ¿no? Ser empático tiene que ver con estas otras competencias que hemos revisado durante este ratito. Así que voy a dar unos minutitos entonces para que puedan tener algunas dudas o consultas, voy a dejar de compartir para que podamos tener, yo pueda tener la apreciación bien de quienes levantaron la manito, está Pedro Alarcón. Sí, ahora comenzarán la ronda de preguntas, ¿cierto? Y les voy a solicitar que estén atentos cuando les dé reactivar su audio, ¿ya? ¿Me decías Natalia Pedro Alarcón? Sí, yo veo a Pedro aquí que está con la mano levantada. Sí, entonces ahí chicos están atentos. Ahí sí. ¿Me escuchan? Sí, Pedro, yo te escucho. Perfecto, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Pedro Alarcón, soy maestro de educación primaria aquí en España. Bueno, a ver, es que bueno, estamos trabajando el tema de la empatía en los colegios de aquí de Castilla y León porque, bueno, como bien ustedes saben, en la parte norte de Europa hay una guerra en estos momentos, entonces nos ha tocado recibir a muchos niños de Ucrania y desde ese punto de vista estamos buscando las herramientas junto con un equipo interdisciplinar de cómo poder desarrollar el tema de la empatía. ¿Por qué? Porque nos ha tocado que a los niños que están llegando, o sea, son objeto de mucho bullying por parte de los niños nacionales y de los niños que hay aquí propiamente tal en España. Entonces, de cierta manera se sienten aislados, se forman grupos y nos ha costado mucho que los niños propiamente tal de la sociedad española puedan empatizar con la situación que está viviendo. De hecho, es aún más difícil cuando está también el tema de la cuestión idiomática. Entonces, desde ese punto de vista sin ánimo de extenderme, te quería preguntar cómo abordarlo. Había propuesto nuestro equipo un ejemplo, había propuesto en un principio trabajarlo al inicio de cada clase como por ejemplo con MyFullmen. No sé si tienes algo, algún... Yo sé que en esto no hay soluciones concretas y todo esto no es como, digamos, tú como tú bien dices, esto no es como que paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro y así resultado. No, las personas somos seres complejos y desde ese punto de vista con algunas personas funcionarán o con algunos niños y niñas funcionarán más y con otros no, pero creo que me des algunos tips, por eso me inscribí y me parece interesante. Saludos a toda la gente desde Chile. Gracias Pedro, tremenda responsabilidad porque es un tema muy complejo, yo creo que ahí lo que juegan contra el tema idiomático, ¿no? Porque, claro, ahí hay una barrera importante que hay que derribar, yo creo que es importante la formación, yo te diría que trabajar, ¿no? la empatía desde el proceso emocional. yo creo que sería interesante ver qué es lo que produce resistencia a que, por ejemplo, los estudiantes, no sé, españoles que reciben niños de Ucrania, aparte de la barrera idiomática, ¿no? Primero conocer, hacer un, yo levantaría, no sé, un cuestionario socioemocional en ellos y vería primero cuáles pueden ser las variables que puedan estar afectando, ¿no? a esta apertura de acogida, ¿no? porque pueden ser diversas y ahí no tengo una única respuesta, yo creo que ahí eso es un gran foco de donde vas a obtener información que es relevante y que te va, a partir de esa información, tú podrías entonces o con el equipo establecer más acciones. Yo trabajaría todo el foque, el Mindfulness sin duda ayuda porque una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es conectarnos con nosotros mismos para poder acoger a otros, va a ayudar a los niños que vienen con un proceso emocional y doloroso, ¿no? Vivir una guerra yo creo que es lo que más afecta de por vida a una persona, imagínese cómo puede dañar el desarrollo de la infancia, entonces ahí hay que hacer trabajos paralelos también, ¿no? porque son realidades distintas en quienes acogen y en quienes son acogidos en este nuevo sistema escolar paralelo, ¿no? Y el Mindfulness sin duda es muy ayuda porque el Mindfulness está ya investigado, hay investigación científica que determina que permite el autoconocimiento, permite la mejora de la regulación emocional, entonces es sin duda una gran estrategia para que si hay ciertas resistencias emocionales en tu estudiante, bajen, ¿no? y una vez que bajan se permite entonces que pueda haber esta conexión. Pedro, si gustas, yo voy a dejar ahora, les voy a mostrar solo un segundo, pero les voy a dejar ahí mis contactos, ¿ya? Entonces, si tú gustas, escríbeme, yo te puedo mandar material o a los que estén interesados también y podemos ahí estar en contacto como para algunas referencias, pero te podría decir eso a grandes porque es una variable súper compleja la que tienen, mandarte a todo ánimo y un abrazo desde acá porque tiene una tremenda labor. Pues bueno, eso, muchas, muchas gracias por esta información y nada, que tengan una muy linda noche. Te voy a escribir o cualquier cosa, pues nos estamos dialogando y la idea es poder no hacer algo y ayudar. Pero yo creo que es así como no hay problema, estamos en eso, ya. Yo veo también a, hay a estas personas con la mano levantadita, Angie. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo está? Muchas gracias por la, por el seminario primero que todo, encuentro que fue muy interesante como la forma en la que, en la que planteaste todos los, todos los temas que creo que ahora con el retorno a la pandemia, a clases desde la pandemia es mucho más importante. Quería preguntar de qué forma nosotros también podemos promover la empatía reconociendo los estados afectivos negativos de otra persona porque estamos como muy acostumbrados onda como hay empatizar con el éxito del otro o con la felicidad del otro o con, claro, estados afectivos que son más bien positivos, ¿no es cierto? Pero muchas veces cuando vemos que hay otra persona que está triste o que está enojada o que está frustrada, eso en el contexto educativo muchas veces como que se castiga y es onda como ya, tiene que pasar esto que está sintiendo ahora. Entonces, ¿cómo promover el reconocimiento precisamente de esos estados afectivos que son más bien negativos para poder promover desde ahí la empatía? Porque eso me imagino que también debe hacer sentir que niños, niñas y adolescentes se sientan mucho más escuchados, no solamente como en las buenas sino también en las malas. Obvio, visto y reconoció. Angie, principalmente cambiando el lenguaje, ¿no? Quitándole la connotación negativa a las emociones. Las emociones son, no son negativas, no son positivas, las emociones son, no tienen una carga en ese sentido ni buena ni mala, las emociones se pueden clasificar en placentera o en displacentera, por ejemplo, algo que me produce mucho agrado y algo que me mueve, me incomoda, no me gusta, yo creo que ese es un primer gran paso, ¿no? El lenguaje genera realidad, entonces, cambiar en la connotación y formar, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de las emociones, siempre partimos por las emociones placenteras, cuando estamos alfabetizando emocionalmente, trabajamos la alegría, trabajamos la felicidad y como que después tocamos así, la tristeza, el odio, la rabia, como más bajito, ¿no? Como que no se note mucho, alfabetización emocional es lo primero, ¿no? Quitarle la carga negativa positiva y aumentar las emociones, hay un libro que me pidieron por ahí referencia bibliográfica, El universo de las emociones de Rafael Vizquerra y yo lo amo porque él habla de la gama inmensa de emociones que vivimos y que yo creo que nosotros conocemos un cuarto de las emociones que existen, entonces, yo te sugeriría partir por ahí, ese es el primer gran paso para poder ir generando este proceso de empatía con las emociones que son más placenteras, ¿ya? Excelente, muchísimas gracias Natalia. Gracias a ti por tus palabras, gracias por estar. Damos el paso a Sergio que estaba con la mano levantada inicialmente. Dale, dale. Gracias, muy buenas noches a todas, a todos. Hola Sergio, buenas noches. Y una felicitación a la ponente. Yo voy a tocar más que una pregunta, voy a tocar un punto medular, así como lo hizo Pedro, en relación a los niños ucranianos. Yo quisiera que tomáramos en cuenta lo siguiente como una recomendación. Indudablemente el ser empático no solamente lo debe de ver el maestro, yo me dedico, soy capacitador y soy asesor de colegios, ya llevo muchos años en esto. Y entonces no solamente es para que tu clase sea más emocionante, para que el chico tenga seguridad, tenga, se sienta a gusto, trabaje en equipo, se integre, todo eso está muy bien y qué bueno que lo remarcaste. Sin embargo, hay una situación que debemos de tomar en cuenta, pero muy, muy, pero muy, muy fuerte. A mí me impactó. Chicos de secundaria, chicos de bachillerato y chicos de profesional de educación superior, normalmente se la pasan mucho tiempo en redes, muchísimos. Sí. Y ahí en las redes, indudablemente, andan en busca de su identidad, andan en busca de su afirmación, andan en busca de generar amigos y muchos no lo encuentran, al contrario, se sienten apartados, se sienten abatidos. Si nosotros fuéramos empáticos en los salones, no solamente pensemos en la clase, podríamos ser esa, esa posibilidad, esa conchita de donde se puede agarrar el alumno y decir, le voy a preguntar al maestro, me voy a acercar al maestro, porque es un chico que no solamente hay problemas con las redes, ¿no? Se siente desilusionado, sino voy a ir más allá, cuidado con lo que voy a decir, suicidio en los jóvenes. Hay, hay una cantidad impresionante de suicidios en jóvenes, secundaria, bachillerato y educación superior. Entonces, esto de la empatía sería una tablita de salvación, una tablita de salvación de ese chico que está desesperado que a lo mejor ya va a empezar a hacer planes de cómo suicidarse, pero, ay caray, su maestro, su maestra, parece que hay una lucecita ahí de confianza y posiblemente me pueda yo acercar o a la inversa, precisamente porque eres, eres empática maestra o empático maestro, captaste algo, te acercaste y a lo mejor no eres tú la solución, pero a lo mejor eres el vínculo para conectarlo con una persona que le va a ayudar. Eso es lo que quería comentar. Absolutamente, sí. Y la verdad hay que tomárselo, pero muy, muy en serio. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Gracias a ti. Buenas noches. Gracias. Nicolás, ustedes me dicen. Vamos a dar espacio a dos preguntitas más de las dos manos que se levantaron al inicio, una de ellas doctora Constanza Andrea Rocha y la otra Josefina Burto. La verdad es que agradecemos muchísimo el interés, obviamente, por temas de tiempo y cantidad de personas no podemos responder cada una de las consultas, sin embargo, creo que la exposición hasta el momento ha sido muy enriquecedora, así que vamos con las últimas dos preguntas. Doctora Constanza Andrea Rocha. Hola, Constanza. Está silenciada. Tienes que permitir el micrófono. Ahí sí. Ahora sí. Buenas noches, primero. Hola. En realidad, muy buena tu exposición. Es un tema que se me gusta demasiado. Bueno, yo soy médico, tengo la meta de ser psiquiatra infanto-juvenil y considero que esta presentación en particular que es la empatía es un tema transversal y en ese sentido te quería consultar sobre alguna estrategia en particular de cómo abordar el tema del acoso escolar o bullying que en algún momento lo mencioné en la presentación porque a mí me han llegado muchos pacientes con esta problemática en particular que luego detona con trastornos ansiosos, con trastornos depresivos, incluso casos de suicidios consumados. Entonces, ¿qué estrategia en particular tienen para trabajar con los colegios? Esa es mi duda. Mira, actualmente en Chile el ministerio tiene dos, dos, es el desarrollo de las habilidades para la vida que es H-A-U-V ¿no? Es la sigla y es un programa que básicamente consta en lo que hace el desarrollo de ciertas competencias y habilidades socioemocionales de manera transversal. Nosotros hoy día curricularmente hablando estamos situados solo en el eje de orientación. ¿Ya? Ahora, desde mi perspectiva profesional yo te podría decir que trabajar la educación emocional es el camino porque el camino te ayuda a trabajar en disminuir las conductas del agresor pero también es fortalecer aquel paciente que te llega a ti con la sintomatología producto de que es víctima de bullying y de violencia. La educación emocional también trabaja en esas personas el desarrollo de competencias que probablemente están un poquito más debilitadas y que quizás fortaleciéndolas aborda mejor esta situación que sin duda la violencia escolar deja un efecto emocional bien profundo y complejo y por otro lado el Ministerio también ahora tiene un plan que es SOS que es para trabajar en situaciones como aquellas que mencionaste ya. Eso es lo que yo te puedo decir ministerialmente hablando ahora desde la perspectiva insisto personal y profesional también yo creo que quiere ser un trabajo de larga data no ser reactivo solamente a la situación sino que generar un proceso curricular que tenga que ver con el desarrollo socioemocional de los estudiantes yo creo que eso también a largo plazo se sostiene y permite bajar estos niveles también de violencia escolar que hoy en día estamos observando. Súper mira sí yo tenía entendido que hasta hace unos años cierto se incorporó este el tema de los talleres socioemocionales de hecho ahora hay un departamento de convivencia escolar en los colegios y todo el tema pero lo veo siempre muy enfocado al aula un poco a los docentes pero no sé si hay un trabajo con las familias porque al final es las familias es donde el niño o niña adolescente pasa más tiempo y es donde el niño ve los patrones de conducta y los patrones que tiene que relacionarse con los otros entonces esa también era mi duda si habían estrategias actuales con familias es que la lógica es que siempre la familia es parte de la triada del colegio ¿no? es familia colegio y estudiante entonces no puede haber un programa socioemocional que no incluya de lleno a la familia ahora sí se enfoca mucho dentro del proceso curricular pero aquí tendría que haber una formación tendría que tendrían que haber ejes que inviten a las familias a ser parte del proceso porque como tú muy bien describes ¿no? la familia es el primer núcleo formativo ¿no? entonces es importante ahora yo no conozco en su totalidad los programas pero yo te puedo decir que lo que yo he observado como programa base por ejemplo tiene también trabajo con la familia y ese es otro programa que podrías revisar Constanza también que trabaja el tema socioemocional ¿ya? muchas gracias super gracias a ti por interesarte en el tema me encanta primera vez que participa a un médico en la charla así que me siento honrada ya Josefina muchísimas gracias Constanza sí Josefina ahora y terminamos el bloque de preguntas recuerden que posterior al bloque de preguntas vamos a realizar el sorteo para la beca justamente del curso y una vez terminamos ese sorteo que dura dos tres minutos pasamos a el proceso de de entrega de para la asistencia y QR respectivo justamente la beca para el curso posterior a la pregunta es sobre un abordaje de la educación emocional violencia escolar un abordaje desde la educación emocional muy relacionado a las temáticas revisadas el día de hoy así que vamos con Josefina sí una de mis dudas tenía dos con que ya la hizo la doctora recién pero en torno yo estoy en convivencia escolar como psicóloga en un colegio y mi pregunta es un poco más delineamientos éticos de cómo trabajar la habilidad socioemocional y la empatía en un contexto de alta vulnerabilidad y alta violencia porque una cosa es cuando los apoderados o las familias se alejan un poco de la crianza de los niños y del desarrollo de habilidades socioemocionales pero otras cuando uno intenta trabajar de repente el desarrollo de estas habilidades pero en las casas se ve completamente truncado entonces de qué forma uno puede desarrollar porque en Chile está la G socioemocional que algunos colegios la están aplicando donde yo estoy la están aplicando pero el gran problema es que estos documentos no tienen alineamientos muy claros tienen como objetivos generales y objetivo uno que otro objetivo específico entonces de qué forma es como la más adecuada o qué crees tú que es la forma más adecuada de trabajar habilidades socioemocionales en un contexto donde todo lo que uno avance al final en la casa se retrocede porque una cosa es como querer incentivar que las familias participen y aquí no digo que todas las familias son violentas pero gran parte de los niños violentos vienen de familias muy violentas entonces cómo hacer desarrollar un poco esta crianza que va a estar con ellos todavía porque son niños o adolescentes e instaurar como unas nuevas prácticas en ellos Joséfina te voy a decir algo políticamente con un acto de fe y me voy a sumar a lo que dijo el colega anteriormente probablemente tú no vas a modificar el contexto de los estudiantes no eso es altamente probable que no lo vas a hacer tú no puedes porque el colegio tiene un límite entonces tú no puedes modificar una crianza violenta a una crianza positiva respetuosa probablemente hay papás que van a estar abiertos y la mayoría no y va a poner una barrera ahora el acto de fe tiene que estar en que la medida que tú siembres en los estudiantes algo va a quedar porque yo me tomo de lo que dijo el colega anteriormente cuando tú le muestras a un estudiante que hay otro contexto de vida que hay otra forma de relación que hay otra manera que hay competencias es que yo puedo resolver los conflictos desde otra mirada con otras conductas que hay otra forma de relación tú estás sembrando y probablemente vas a ver un cambio inmediato en algunos niños como en otros que no lo vas a visualizar y se van a dar a largo plazo o en otros niños que no va a ver fruto de esa semilla por eso que es un acto de fe porque ustedes tienen esta complejidad de la vulnerabilidad a nivel familiar que puedan tener estos estudiantes no desistir trabajar ahora ¿qué es lo que da más efecto? que sea un trabajo de proceso continuo no acciones aisladas oye, alguien se le quedó no acciones aisladas ni reactivas sino que el colegio tome como dentro del proyecto escolar la necesidad de generar un proyecto de desarrollo socioemocional no que sea constante que ellos lo vean en ustedes como ustedes se relacionan entre ustedes mismos para ir con ellos y ahí tomando tener esta fina sintonía en darte cuenta en quienes sembraste y quienes engancharon y usar también de cierta forma a esos estudiantes como monitores no como trabajadores de este elemento socioemocional yo te puedo decir que es políticamente incorrecto pero es un acto de fe porque ustedes tienen en contra ese contexto pero no desistir no a no desistir porque cuando tú a los estudiantes le muestras con firmeza que hay otra forma puedes estar salvando como decía colega la vida de alguien reparando la vida de alguien entonces sí todos los estudios de violencia o de abuso infantil establecen que en los primeros años de vida sobre todo los primeros 10 años de vida 12 años de vida un niño que ha sufrido constantemente abuso pero tiene solo un adulto que le genere un vínculo segundo tiene 80% de poder recuperarse de recuperarse de elaborar su trauma de superar su trauma de sanar sugería ahí tienen una gran misión gente dice tú que no seas ese adulto para alguno de los estudiantes así que no desistir aunque sea complejo no desistir muchas gracias gracias a ti ahí está les dejo el curso los dejo invitados a participar en el curso de violencia escolar ya una abordaje de la educación emocional va a estar Jennifer Araya psicóloga va a estar mirado desde la perspectiva de la salud mental como desde la educación emocional y bueno yo voy a estar también dando esa otra arista así que los invitamos es el 13 y 14 de abril ya falta poquito así que para que se puedan inscribir y participar y ahora dejo no sé a Nicolás como para que vean lo del sorteo Catalina ahí nos va a estar apoyando recuerden que ahora vamos a justamente dar una beca 100% gratuita para el curso de violencia escolar desde un abordaje desde el aprendizaje socio emocional y este curso que comentaba el 13 y 14 de abril para ganar básicamente nosotros vamos a hacer el sorteo ahora con los inscritos y debe estar presente en la sala una vez terminamos este sorteo que no dura más de 2 o 3 minutos vamos a enviar los links de asistencia así que vamos ahora con Catalina que nos va a presentar pantalla y hacemos el sorteo atentos por favor ahí si aparece su nombre si bueno y también queremos agradecer a cada uno de ustedes en el presente seminario como también agradecer a Natalia por esta excelente exposición que has adictado el día de hoy ya ahora como bien decía como bien decía Nicolás voy a compartir pantalla con ustedes para eh y